No se que va a ayudar Uy buenisima, no se que va a ayudar Pero este mamá huevazo Este sniper no estoy haciéndolo Pas No me jodas No se como me detectó Ni siquiera se como me iba siguiendo Oye ese mamá huevazo Muerto Mierda No puedo Estres seguidos ya Reloading Mierda 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 ¡Pero le metes a tu marido! ¡No me jodis! ¡Esa no tiene disparo! ¡Está haciendo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No! ah ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vanieron ver! Esa es de este huev... ...y era que había algo... ...ok... ...ya era para salirse...